hola amigos de reality chismes y más amigos hablemos de las grabaciones de acapulco short 10 y lo que se ha ido destapando en estos días y bueno ya hay imágenes del ingreso de isa castro a la temporada que podemos observar gracias a nuestros amigos de élite y short y es que a diferencia de su participación en acapulco short 8 en esta llega soltera a las vacaciones tras su tormentosa relación con el regrup pero que recientemente se expresó pésimo de ella y por lo que notamos isa se dio cuenta de esto hasta que vio la escena en el programa inseparable tanto lo cual afirmó que está claro que regrup pero fue un patán pero bueno amigos volviendo al tema de acapulco short 10 a esta temporada también se ha agregado ya ilín castellanos que revolucionó con su llegada a la temporada 9 y ahora al parecer vuelve como invitada a la temporada 10 y de igual manera se agregó la hermana de li varela el nombre alejandra varela y por lo poco que hemos visto está teniendo acción durante las grabaciones y bueno con respecto a lo que está pasando en la convivencia pues nuestro amigo chisme short revela que una vez que reiniciaron las grabaciones tras superar el tema de cobit pues isa castro y fernanda moreno han tenido acercamiento con ya win méndez y que este último no ha tenido problemas en evidenciar que tiene interés en isa castro así como se ha estado llevando muy pero muy bien con la muy fer she de tal manera que ya están sonando los shipeos ya guisa y fer we qué tal amigos y bueno tras las grabaciones de acapulco short 10 en el play descubrimos que estuvieron participando dos nuevos elementos uno de ellos ser niki que al parecer no había tenido ninguna otra aparición en reality show así como andrés cervantes un chico fit que está robando suspiros entre quienes han descubierto que será parte del cast de esta temporada número 10 y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente